No sé qué siento al verte a ti que me confunde al respirar Siento deseos de no sentir toda esa rabia que me da Al ver qué pasas, cerquita a mí como si no me conocieras Pensar que anoche entre mis brazos tú juraste Que no habría vida si no estabas junto a mí Quiero cerrar ese capítulo en mi vida Te di mi amor y a cambio recibí tristezas No soy de piedra y si ahora lloro no me hace menos hombre Con llanto el tiempo sé que borrará tu nombre La absurda historia pronto llegará al final No, no voy a morir algún día vuelvo a ser feliz te lo aseguro No, no voy a morir sé que muy pronto encontraré a alguien que me sepa amar No, no voy a morir aunque tu amor me deje heridas en el alma No, no voy a morir cuando tú quieras regresar No me vas a encontrar No, 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 no me vas a encontrar Y son muchas las que llegan compa Pero pocas las que se quedan Herido queda un corazón que palpitaba por tu amor Hoy no puedo ni respirar Siento que me voy a estallar Hasta en el aire Quiero impregnado el dulce néctar de tus besos Besos que por poquito me arrancan la vida Besos cargados de ponzoña y de dolor No, no voy a morir algún día vuelvo a ser feliz te lo aseguro No, no voy a morir sé que muy pronto encontraré a alguien que me sepa amar No, no voy a morir Aunque tu amor me deje heridas en el alma No, no voy a morir cuando tú quieras regresar No me vas a encontrar No, no, no No me vas a encontrar No, no voy a morir